¿Cuántos son los beneficiados en esta oportunidad? Tenemos en nuestro municipio capital más de 70 pacientes, de los cuales 45 vienen de todos los municipios y el restante del municipio capital Arauca. Bueno, aquí no hay barreras para nadie, ¿cierto? No, no, José. Esto es una campaña abierta donde toda la persona que sea positiva para Chaga pudo, a través de gestoría, canalizarse y estar hoy aquí esperando su cita. ¿Ya se definió la agenda de trabajo para la próxima semana? Sí, sí, José. Dentro de ocho días, viernes 31, también va a estar el equipo de profesionales de Fundación Cardiovascular, pero del área pediátrica, atendiendo también más de 50 infantes entre los 0 y 17 años. Hasta el momento llevamos 50, pero esperamos en esta semana que sean más. ¿Esta atención se va a la administración solamente en el hospital o se vaya por los municipios del sector? De corazón por Arauca está centralizada en el municipio, en el hospital San Vicente, pero estamos recepcionando pacientes de todo el departamento. Hoy lo vemos acá, más del 50% de la población que va a ser vista hoy es de los municipios, aparte del municipio de Arauca. Mire, ¿habrá oportunidad para que los menores que puedan acceder a esta campaña en la próxima semana? ¿Todavía hay tiempo, hay cupo? Sí, sí, José. Y lo importante es que no va a ser limitado la convocatoria. Hoy la de adultos fue limitada porque solo es para pacientes chagásicos, mientras que la de niños sí va a ser para cualquier cardiopatía que presente el infante, el menor.